Felicitaciones, ¿qué dice la hermana del ganador, Paula Martínez? Gracias, nada, feliz. Feliz por los chicos, por ellos, y bueno, feliz que lo disfruten. ¿Cómo la viviste? Porque en un momento ya crees que no querías mirar más el monitor. Nerviosa, nerviosa. Cuando se veían los parciales verdes, la miri que venía rápido, nerviosa, pero bueno, aguantó. ¿En la radio con quién estabas? ¿Con papá o con Agustín, escuchando? Con papá, pero intentamos alentarlo y nada, que estén tranquilos. ¿Qué significa para vos esto, el 1-2 para la familia? Un montón, para la familia y para los chicos del equipo, un montón. Felicitaciones, para quien está haciendo también los primeros kilómetros en karting, ahí corriendo también en el enterriano, Paula. Gracias, sí, bueno, aprendiendo. Felicitaciones. 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 supuesto. Gracias.